Hola, soy Mireia Miró y he pasado de estar todo el día haciendo deporte al aire libre a estar todo el día en casa dándole a la cabeza. Muy buenas Mireia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por dónde andas ahora? Estoy en Esplote, en el Pirineo. Vale, ¿y estás instalada ahí ya? O sea, ¿tienes ahí...? Sí, 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 ya desde un poco antes del primer confinamiento, ya cuando ya se veía que, bueno, la cosa iba a cambiar, ya me vine para aquí y estoy ya, hará casi un año que estoy por aquí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, tenía muchas ganas de charlar contigo porque tengo la sensación de que lo que has conseguido tú en 32 años, ¿verdad? Sí, 32, uno que te vas dentro. Pues, con 32 años tengo la sensación de que es el objetivo vital de mucha gente y con suerte y mucha ambición, es decir, llegaste a lo más alto a nivel deportivo, aprovechaste el filón para entrar en la agencia de comunicación del Inbus y representación de atletas, ahí estuviste de manager de Kilian. Y ya por último, y supongo que por ir quemando etapas tan rápido, entiendo que te hiciste muchas preguntas existenciales, ¿no? Y las trabajaste para intentar llegar a tu plenitud, digamos, espiritual. Y ahora como coach, pues también puedes compartirlo y ayudar a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? O sea, que espectacular. Entonces, con la máxima honestidad y sin ser políticamente correcta, ¿compartes mi visión? Es decir, ¿estás orgullosa de lo que has conseguido hasta el día de hoy? Bueno, esto es una muy buena pregunta. No la comparto totalmente y a veces me cuesta reconocer lo que he hecho. Cuando me lo decías pensaba, bueno, es verdad, es verdad, pero no la comparto totalmente y a veces miro hacia otra gente y más jóvenes y me da la sensación que voy tarde, ¿no? A veces me da la sensación esta de si voy súper tarde, si aún tengo tanto por hacer, estoy como así, ¿no? En momentos de cambios. Estos últimos años para mí han sido de mucho movimiento, ¿no? Y han sido de entender mucho los por qué, ¿no? El por qué hago las cosas o por qué quiero las cosas, ¿no? Y es verdad que estoy entrando en esta nueva etapa de ya no ir de tanto a un resultado, ¿no? A buscar un resultado de quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Y estoy yendo más a desde dónde lo hago y por qué lo hago, ¿no? Y me está trayendo muchas respuestas y estoy cada vez, pues, como más estoy en este camino, más a gusto estoy, más voy viendo, más voy entendiendo. No sé qué palabras ponerle, pero es como voy viendo las cosas desde otra perspectiva y tengo claro que este es el camino, ¿no? Que quiero seguir y que quiero andar y en ese sentido es para mí como que lo estoy empezando, ¿no? Y hace años, ¿no? Cuando las preguntas existenciales fueron en, pues, mi crisis empezó en 2012, 2013, ¿no? Y en 2016 toqué fondo, ¿no? Es decir, fui hacia abajo, hacia abajo, tenía momentos buenos, ¿no? Pero fui como hacia abajo, ¿no? Y a partir de 2016 sí que ya toqué fondo y empecé a remontar, ¿no? ¿Estoy donde quiero estar? No, pero para mí es como que estoy al inicio, ¿no? Es como cuanto más voy aprendiendo, más me doy cuenta cuánto tengo por aprender. Pues mira, hablando de inicios, si te parece me gustaría descubrir tu historia desde dentro, ahora ya has hecho un poco de spoiler, pero sobre todo para entender cómo lo viviste en cada etapa, ¿vale? Claro. Entonces, tu primera etapa, que es la Mireia Miró más conocida, ¿no? Que es la campeona del mundo de así de montaña en todas las categorías, campeona del mundo de trail. Entonces, en esta época, Mireia Miró cómo se sentía cuando estaba en máximo foco en la competición y cuando conseguías los resultados, lo conseguiste, ¿qué sensación tenías? ¿De satisfacción máxima, de plenitud o de vacío? Pues todo se culminó para mí en 2011 y hace 10 años, o sea, el tiempo pasa súper rápido cuando el mismo año pues gané la Copa del Mundo de Esqui y Montaña en Senior, los campeonatos del mundo. Gané muchas carreras ese año, muchas carreras en esquí y en trail, ¿no? Y para mí fue como la culminación deportiva. Y en ese momento, en ese año, yo siempre digo que conseguí lo que quería cuatro o cinco años vista, ¿no? Para mí fue realmente una sorpresa. Y mientras iba haciendo ese camino, los años previos, todo era fácil, ¿no? Todo era fácil, era como más, era como un descubrimiento, era como esta parte más aventura, ¿no? Y descubrimiento. Y es verdad que ese año, cuando empecé a conseguir todos estos resultados, noté como un vacío, ¿no? Y pensé, ¿y ahora qué, no? Porque yo no vengo de la competición, no vengo del deporte de alto rendimiento como tal. A mí me gustaba la montaña y así de rebote acabé en el centro de tecnificación, participando en competiciones y acabé donde acabé, ¿no? Es decir, no tenía como un pasado deportivo, como un pasado competitivo. Y para mí fue, no me imaginaba, yo no me imaginaba estar compitiendo hasta los 30, los 40. No entendía muy bien la gente que compite tantos años, ¿no? Y en ese momento sentí un vacío, ¿no? Y pensé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y me acuerdo de ese momento. Y simplemente me dejé llevar también por el momento, ¿no? De estar arriba de todo, de ver que, bueno, pues que tienes potencial para estar arriba, que tienes capacidades. Me dejé llevar por ese momento y para mí era un quiero más, necesito más, ¿no? Quiero más, quiero demostrarme, quiero hacer más. Y empecé a correr en verano y a partir de ahí me lesioné, ¿no? Y yo creo que lo gestioné fatal, lo tengo que decir, porque ahora, desde la profesión que hago y en perspectiva, miro cómo lo gestioné y esas prisas que tenía y esa ansia como si no hubiera mañana realmente. Y eso me muestro, o sea, lo gestioné, lo hice muy, muy mal, ¿no? Y es un poco ese doble filo, el conseguir todo lo que quieres y ese vacío que viene después y cómo lo llenas, ¿no? Y cómo lo llenas, para mí fue esa ansia de no puedo llevar, tengo que hacer más y tengo que conseguir más y me tengo que demostrar más, ¿no? A mí y a los demás, claro, porque al final está en el foco, la gente espera también. Claro, claro, claro. Y hubo una época que tú también viviste con Kilian. Entiendo que esto, evidentemente, puede ser un gran aprendizaje. Imagino que lo positivo de que, bueno, pues es una referencia, una inspiración, pero lo negativo puede ser también, ¿no? Que te compares, que sea una presión brutal o... ¿Cómo lo viviste tú esto también? Bueno, yo estoy muy agradecida de esos años con Kilian, porque realmente él también fue los años en que se iba descubriendo al mismo, ¿no? Esta progresión que hizo hasta la cima, ¿no? Y estoy muy agradecida porque realmente fue una inspiración para todos. Yo siempre digo, ¿no? Que nuestra generación llegó donde llegó gracias a Kilian, porque él realmente fue el motor. Fue el que puso esa semilla, ¿no? Esa idea de que, de lo que se podía llegar a hacer. A partir de aquí es verdad que, bueno, pues muchos han sufrido la otra parte de Kilian también, ¿no? Que es intentar compararse o intentar entrenar igual que él o... Al final, para mí, Kilian, más que un deportista, es un visionario. Y ha roto muchas barreras, ¿no? En todo lo que ha hecho. Y yo tuve la suerte de eso, ¿no? De cogerle los primeros años en esa parte súper creativa, descubrirse un montón. Y también tuve suerte, bueno, de poder poner también una barrera bastante pronto, ¿no? Entonces, yo ahora tengo la sensación de que a nivel de entrenamiento y alto rendimiento, cada vez más, los atletas que suben quieren buscar, o la sociedad quiere que busquen y encuentren resultados más rápidos, ¿no? Como más jóvenes, mejor. Y relacionado con lo que decías tú antes, es decir, sí que hay veces que se consigue, pero no va en relación a la experiencia que deberías tener para afrontar, pues, por ejemplo, el éxito, ¿no? Y sigues siendo como más joven seas y tengas éxito más temprano, o estás muy bien emueblado, tienes una familia que te apoya mucho y te dice por dónde ir, o es complicado. Entonces, tengo la sensación de que esto está cambiando, pero a la vez las federaciones, academias y demás hacen mucho énfasis en entrenamientos, tecnología, fisios, etcétera, pero una figura como eres tú ahora, que después tocaremos, ¿eh? La figura de Life Coach o un psicólogo deportivo, no los acompañan en la mayoría de casos hacia lo que podría ser, pues, una carrera, pues, que puede ir, por un lado, súper positiva y demás, o por el otro lado, pues, que acabe siendo una frustración, que odies el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves? Sí, tienes, creo que tienes mucha razón, porque si lo analizas más desde una perspectiva, pues, mi sensación como mínimo, la madurez deportiva, no sé, no llegas a cuando eres joven, a los 20 años. Las madurez deportivas, los deportistas suelen llegar más tarde, ¿no? Sobre todo en deportes de resistencia, hago el punto aquí. Entonces, creo que se cae en el error, ¿no?, de poner demasiadas expectativas en la gente joven, ¿no? Es como que siempre estás esperando al siguiente Kilian, al siguiente no sé qué, al siguiente no sé cuántos, y al final les pones unas expectativas y una presión que los acaba hundiendo, ¿no? Y no a uno ni a dos, he visto unos cuantos ya en estos años, ¿no?, que se han hundido por las mismas razones, ¿no? Esas expectativas, esa presión que se ponen, que se le ponen y se pone el mismo, ¿no? Y sí que es verdad que en deportes, pues, como el esquí montaña o trail, pues, aún son deportes que esta figura del psicólogo deportivo, del coach, aún no está, aún no está normalizada, ¿no? Sí que es verdad que en estos últimos años parece que se va normalizando cada vez más la figura, esta figura en el deporte en general. Y yo creo, y lo pienso, ¿no?, a veces lo pienso. Y el otro día hice una charla, ¿no?, a unos chavales y les decía, es que si todo esto que os cuento yo lo hubiera sabido, o sea, lo hubiera escuchado en mi momento, a veces pienso, ¿cuánto hubieran cambiado las cosas, no? La otra cosa es que lo hubiera querido escuchar, pero creo que es básico. Es básico porque al final el rendimiento mental es la base del rendimiento físico. Alguien que no tenga la cabeza donde toca puede ser muy bueno o entrenar muy bien que no va a rendir bien y eso es una realidad. Y todos lo hemos visto en distintos deportes, desde los más mainstream como el fútbol a deportes más minoritarios, ¿no? Eso lo ves, ¿no? Cuando alguien dice, es que este de la cabeza no aguanta la presión, ¿no? No aguanta el estar en este equipo, no aguanta estar aquí, ¿no? Y tenemos que entender, y cuanto antes lo hagamos mejor, que un buen rendimiento físico pasa por un buen rendimiento mental. Hablabas del momento oscuro y de la lesión que vino después de querer más, querer más, querer más. Explícanos un poco qué pasó, cómo te sentiste, cómo lo gestionaste. Y yo creo que en su momento dijiste, tiraré todas las medallas. Sí, sí, sí. ¿No lo has estado haciendo o no esto? Sí. La lesión, ¿cómo lo viví? Pues al final es eso, ¿no? Somos, acabé un poco harta porque la gente te ve a través de lo que has hecho, ¿no? Y te ponen esa etiqueta, ¿no? Sin quererlo, o sea, no es malintencionado ni mucho menos. Si supieran a veces dónde está la otra persona no lo harían, ¿no? Pero tienden a identificarte a través de lo que has hecho y de esa etiqueta que tienes, ¿no? Y terminé muy harta, ¿no? Y sí que es verdad que el momento en que me lesioné fue bastante... Para mí fue difícil, ¿eh? Porque... ¿Qué edad tenías, perdona, entonces? Tenía 23, 23 años, sí. 23. Y me pensaba que iba a ser una lesión corta de 3-4 semanas, ¿no? Y se acabó convirtiéndome en un dolor crónico que he tenido hasta hace un año. O sea, en las rodillas. Y, o sea, y era una lesión crónica, es decir, cuando eres atleta y tienes dolor en las rodillas, o sea, te lo notas cada día. Y a veces había noches que me despertaba del dolor y ya... Y te empiezas a agobiar, ¿no? Te empiezas a agobiar y de ese agobio que tenía empecé a desarrollar también, pues, muchos problemas intestinales, ¿no? Que se fueron agravando. Y al cabo de un año y medio, pues, decidí dejar de competir, ¿no? Porque es que no podía más, ¿no? Y fue cuando me puse a hacer salto base. Y para mí el salto base fue como una escapatoria de decir... O sea, necesito sentirme viva, ¿no? Necesito algo que me haga sentir viva, ¿no? Y qué mejor manera sentirte viva que hacer un deporte riesgo, ¿no? Que puedes sentir... Pues porque te puedes sentir en esa línea, ¿no? De la vida y la muerte tan cerca. Y para mí fue... Y empecé a hacer salto base por eso, ¿no? Por esa sensación que tenía, ¿no? Porque realmente me hacía sentir viva. Pero al final pones un parche. O sea, no deja de ser un parche, ¿no? Y al cabo de un tiempo te vuelves a cuestionar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y me acuerdo también un momento muy... Dos momentos como muy significativos, ¿no? Porque cuando dejé de competir en 2013 pensé... Vale, ya está. O sea, fuera. O sea, me olvidé. Después volví a competir. O sea, hago un paréntesis. Después volví. Pero para mí fue... Ya está. O sea, se me han terminado los problemas. Y no fue así. O sea, no fue así. Es decir... Justo acababan de empezar, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es decir... Aún caí más... Toqué... O sea, aún seguí cayendo y toqué más fondo, ¿no? Que para mí el fondo fondo fue en 2016. Y se agravaron todos mis problemas. Mis problemas físicos. Aparte las rodillas, la cadera, el pie. Después los problemas intestinales también se fueron agravando. Y fui a un momento que dices... Buah, es que no puedo más. O sea, no puedo más con mi vida, ¿no? O sea, es que no entiendo nada, ¿no? Y es cuando te empiezas a hacer estas preguntas, ¿no? De por qué no consigo lo que quiero, ¿no? Por qué no he podido volver a estar donde quería estar. Por qué... O sea, qué sentido tiene la vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí realmente, ¿no? Y estaba en tal... O sea, estaba como en tal dolor interno. Y lo recuerdo. Y me emociono un poco al recordarlo. Porque es que me veo entonces y pienso... O sea, es algo que no le deseo a nadie, ¿no? Este camino. Pero también es lo que me ha llevado hoy aquí, ¿no? Y tengo que ser muy realista con esto. Es lo que me ha llevado hoy aquí a hacer lo que hago, ¿no? Entonces, creo que de toda mala situación, algo bueno tiene que salir. Y estoy segura. Sí, sí. Bueno, y antes de entrar en el aspecto, quería preguntaros sobre Salto Base. Lo has tocado perfectamente. El tema de... Justo después del Salto Base, entras en Limbus, la área de comunicación y representación de atletas. Entramos un poco aquí y después pasamos a la parte de Light Coach. Hay alguien que tiene un mensaje para preguntarte como primera pregunta del tema de Limbus, ¿vale? Y es... Joan Solá. ¡Moré! ¡Hola, Mireia! ¡Sorpresa, eh! ¡Qué bueno! Te cuento. El otro día estuve hablando, hablábamos con David y el tema de conversación era trabajadores que vienen del mundo del deporte. Del deporte de competición, de élite, a un nivel alto, por decirlo de alguna manera. Y yo le contaba que mi experiencia es que gente que ha trabajado conmigo y viene al deporte, pues tengo una sensación de que han rendido bastante siempre. No sé si es por la competitividad, por las ganas de superarse. Pero bueno, hablando de esto, le dije, ¿cómo vas a hablar con Mireia? Y Mireia está haciendo todo lo del coaching y también ha sido deportista de élite, que también ha trabajado en oficina, por decirlo de alguna manera. Le dije, pregúntaselo. Y el muy cabrón me dijo, pues pregúntaselo tú. Y aquí estoy. Por lo tanto, a mí me interesa esto. ¿Qué piensas tú de la gente que viene del deporte y trabaja? ¿Son mejores? ¿La actitud de un deportista es mejor para trabajar o no? ¿O puede que sea incluso negativo? ¿Cuál es tu experiencia? Pues ya está, ya lo he soltado. ¡Hala, seguir charlando! Cuéntanos. A ver, igual no tiene, o sea, la primera cosa que me ha hecho pensar, que igual no tiene mucha relación, ¿no? Pero sí que me hace pensar que como deportista, el trabajar en el otro lado, aunque igual no tengas ciertos conocimientos, sí que tienes otros muy valiosos, ¿no? Es decir, cuando has vivido desde dentro la competición, entiendes mucho más las necesidades del deportista en sí. Y eso es, yo creo que, esto por ejemplo, lo vemos, pongo el ejemplo más, igual los más conocidos, ¿no? Pero se ven, no sé si últimamente o hace más, tampoco soy una gran forfa del fútbol, ¿no? Pero muchos jugadores que ahora entrenan, ¿no? Y es como, es esta visión, ¿no? De haber estado dentro siempre puedes aportar un valor que igual que alguien que no ha estado dentro no lo tiene, ¿no? Una visión, porque ganas un entendimiento, ¿no? Cuando estás, cuando has vivido el otro lado. Es decir, ya no es únicamente el conocimiento, es la experiencia, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, ¿no? Y los deportistas, para mí es algo que cada vez encuentro más importante, que yo no he hecho, ¿no? Pero espero que igual en esta parte del coaching pues lo acabe haciendo, ¿no? Que es el poder transmitir de alguna manera lo que has aprendido, lo que has hecho, ¿no? Para que el valor siempre siga subiendo, ¿no? Porque al final el experimentar las cosas desde un lado te hace ver lo que funciona, lo que no, lo que se puede mejorar, ¿no? Y es tu propia responsabilidad decir después, vale, pues es como mi manera de devolver a este deporte aquello que he aprendido, ¿no? Y para mí cada vez lo veo como más importante, ya digo, es algo que no he hecho, ¿no? Que yo no he hecho, pero que lo veo como muy interesante. Y en relación a eso, pues la primera parte de la pregunta es esa, ¿no? Es que al tener, creo que la experiencia del otro lado te da, te ayuda a tener una visión que si no lo has vivido es muy difícil tenerla. O sea, puedes tener conocimiento pero no tendrás la experiencia. Y después si son, rinden más o menos, bueno, yo creo que esto ya no lo puedo decir, ¿no? Creo que en algunas áreas, creo que depende mucho la persona y creo que en algunos aspectos la mente del deportista, digamos, funciona muy bien, ¿no? Y en otros pues no tanto, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta tener como objetivos, ¿no? Saber hacia dónde voy. No soy una persona que trabaje bien si no tengo muy claro, vale, quiero esto, 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 ¿no? Y por ejemplo, no sé si a otros deportistas, supongo que sí, ¿no? Porque al final te acostumbras también a trabajar con esos objetivos. O sea, a nivel de objetivos creo que ayuda mucho el haber sido deportista porque es como has estado, es como te has acostumbrado realmente a vivir, ¿no? En tu día a día. Desde luego, pues, los vives diferente desde la perspectiva y yo como mínimo lo he vivido muy distinto. Pero sí que es verdad que, bueno, pues, a mí la motivación también es de, bueno, pues, va, quiero esto, quiero esto, otro, quiero esto, ¿no? Y venga, va, pues, ¿cómo lo hago? Claro, claro, claro. No, no, clarísimo. Yo creo que sí que depende mucho de la persona. Tal y como los deportistas son diferentes personas y tienen diferentes personalidades, en el mundo del trabajo y empresarial pues es lo mismo, ¿no? Sí. Y también, y hago un paréntesis, creo que también depende mucho del equipo que tengas alrededor. Eso es muy importante, ¿no? Porque al final es lo que decimos, todos somos personas y tienen que, el equipo tiene que sumar, ¿no? Y la persona también tiene que sumar al equipo. Algo que hubieras tenido tú en cuenta como atleta, porque quizás como cuando eres atleta, ¿no? Tienes las marcas y las empresas como un tiburón, ¿no? Que tienes la sensación que están esperándote como un tiburón de que si fallas, pues, te cortan el contrato o lo que sea, ¿no? Ahora que lo has vivido desde dentro, tú como atleta, ¿hubieras cambiado la mentalidad respecto a las marcas o no? Sí, 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 sí. Yo creo que es que me viene otra cosa que no tiene mucho que ver tampoco, ¿eh? Pero cuando preguntas si hubiera hecho algo distinto, ¿no? Yo creo que a mí una de las cosas que me faltó más era la paciencia, ¿no? El ver a largo plazo, era como no hay mañana, ¿no? Y tengo que demostrarlo todo ya. Y esto va muy relacionado también con, lo digo ahora, con lo que me comentas de las marcas, ¿no? Porque al final cuando eres joven y empiezas a tener contratos y te puedes, y empiezas a ver que, bueno, pues, que te puedes ganar la vida de eso, al principio te pone como una presión, ¿no? Bueno, como mínimo a mí. Bueno, tengo que demostrar también, ya no solo para mí, sino a la marca, ¿no? Demostrarle que valgo, que han hecho una buena apuesta y que estén súper contentos, ¿no? Y sí que algo que he visto desde el otro lado es que las marcas tienen esta paciencia que muchas veces hace falta al deportista. Es decir, las marcas miran a largo plazo. Es decir, no quieren un deportista que rinda un año y ya está, ¿no? Quieren un deportista que pueda acompañar a la marca durante varios años, ¿no? Y que rinda 5, 10, 15 años vista, ¿no? Y creo que esto es algo súper importante de transmitir a los jóvenes, ¿no? Porque se pone mucha presión cuando las marcas empiezan a esponsorizarlos y una marca siempre mira a largo plazo. Es decir, siempre va a tener, es la primera que va a tener esa paciencia en el crecimiento del deportista. Muy bien. Oye, me gustaría tocar el tema de desigualdad de género. Tú que has sido atleta, también has sido, pues, has trabajado en empresa, ¿no? Yo tengo la sensación de que, o sea, mi experiencia personal, es cierto que en la industria del deporte está muy dominado por hombres, desde fotógrafos hasta periodistas, cargos importantes en empresas y, por supuesto, portales de medios y demás, ¿no? ¿Tú esto cómo lo has vivido? ¿Qué opinión tienes al respecto? En cuanto a la desigualdad de género, yo la verdad es que me cuesta mucho opinar sobre estos temas porque yo no he tenido ningún problema nunca, ¿no? Y, al contrario, siempre me he sentido súper apoyada y en su época, pues, cuando estudiaba con Kilian, también estudiaba con Martin Sack, que eran dos chicos y en ningún momento me sentí diferente, en ningún momento me sentí menos. Es decir, tuve, he tenido las mismas oportunidades que ellos, para decirlo de alguna manera. Y no, bien es que en ningún momento he sentido esa desigualdad, ¿no? Esas diferencias y puede ser que sea por el deporte que he hecho, puede ser por cualquier razón, pero siempre me he sentido muy arropada y así que es verdad, ¿no? Que es un tema, pues, que está muy al día, ¿no? Y que hay deportes, que existe mucho más esa desigualdad. Y ahora que lo dices, o sea, los únicos momentos que igual se me hicieron extraños fue en una carrera en invierno que el premio para los chicos, para ganador chico y ganador chica, pues, el ganador chico era más del doble, ¿no? Que el ganador chica y también alguna carrera en verano, ¿no? Eso es lo que me ha saltado a la atención, pero igual han sido tres veces en toda mi vida, ¿no? Y de hecho, pues, he estado en muchas carreras. Así que no puedo hablar mucho del tema porque realmente es que yo no lo he vivido como lo puede estar viendo otra gente, como lo puede haber estado sintiendo otra gente. Buenísimo. No, y sí que es cierto que yo creo que también depende de los deportes. O sea, yo sí que es cierto que en deportes como la esquilla montaña o el trail creo que hay más igualdad que en algunos otros. No hace falta mencionar, ¿no? Vale, pasando ya al tema de Life Coach, después de todo lo que nos has contado y dando un poco de respuestas a todas tus preguntas, decidiste con tu experiencia y a través de estudios ser Life Coach, ¿no? Que es a lo que te dedicas ahora y al final, pues, lo que haces es compartir tu experiencia, ayudar a otra gente a conseguir sus metas o a enfocarlas como mínimo. Entonces, para la gente que no conozca este mundo, ¿qué es uno o una Life Coach exactamente? No sé qué hacen otros profesionales, pues, en mi época pues fui alguna vez al psicólogo, hace dos años que voy a ver a un coach, pues, cuando lo necesito. También trabajo con una chica que es terapeuta que hace más transgeneracional para trabajar, pues, otras cosas más concretas. Y eso, ¿no? Que realmente no, la otra gente, pues, hacen lo suyo, ¿no? Yo solo sé lo que hago yo, ¿no? Y al final yo acompaño a la gente en distintos momentos y procesos de su vida, ¿no? Que necesitan ganar claridad o necesitan entender cuáles son los próximos pasos a dar. Al final acompaño a la gente en procesos, en procesos mentales, emocionales, ¿no? Delante de un cambio, delante de, pues, pues, delante de diferentes situaciones que pueden ser conflictivas a nivel emocional y mental. No, estoy súper de acuerdo, sobre todo cuando hablas del valor que puedes aportar tú por la experiencia. Yo siempre he pensado que, o sea, siendo psicólogo, Life Coach o hasta periodista, ¿no? Tú puedes estudiar periodismo, pero si no tienes nada que contar, es mucho mejor periodista o un economista que dice algo de economía, ¿no? Y con el Life Coach yo veo que tú, por ejemplo, eres una persona que ha vivido muchísimo y esta experiencia es lo que realmente te da el valor de ser una buena coach, ¿no? Y seguro que hay otras personas, pues, que simplemente se piensan que por estudiarlo, pues, te dará una base, pero esta base tiene que estar un poco llena de tus conocimientos y de tu manera de pensar, ¿no? Si no, es complicado. Tú decías una frase que encontré que decías, dejé completamente el deporte y trabajé en los aspectos que me limitaban el vivir una vida más plena, más alineada con mis valores, valores para poder ser más feliz y rica tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional y espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los aspectos que eliminaste o transformaste de tu manera de ser? ¿Y cuáles añadiste para llegar a esta plenitud o...? ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, no es tan fácil como una lista, no es tan fácil como una lista, ya te digo, es un trabajo de vida, ¿eh? Pero, bueno, muchas cosas, muchas cosas. O sea, he tenido que ir muy profundo en mi mindset y mi sistema de creencias, en realmente cómo pienso y cómo me siento, ¿no? Y ya no a nivel consciente, porque a nivel consciente es un 5%. O sea, operamos básicamente con programas automáticos, ¿no? Y no nos damos cuenta y eso es lo que... O sea, la realidad no responde a lo que queremos, responde a quién estamos siendo, ¿no? Y si veo cosas que no me gustan, es porque responde a quién estoy siendo, ¿no? Y cada vez que me enfado con alguien, me enfado yo. No se enfada... O sea, no es el otro, soy yo que me estoy tomando algo de una manera personal o de una manera de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí ha sido un... Bueno, ha sido y es, porque aún lo sigo haciendo y hay cosas que voy viendo en mí que, bueno, pues voy puliendo constantemente cosas y voy trabajando constantemente cosas, porque al final hay ciertos patrones que eso es como una cebolla, ¿no? Vas sacando capas y te vuelve a aparecer al cabo de un tiempo y dices, otra vez estoy con esto y es simplemente que vas más profundo, ¿no? Y he tenido que trabajar muchas cosas, ¿no? Pero para mí ha sido básico el ganar entendimiento, ¿no? O sea, veo que es... O sea, para mí es como un mínimo entendimiento de cómo funcionan las cosas, acelera mucho los procesos, acelera mucho los procesos también para la gente, ¿no? Porque cuando entiendes lo que estás haciendo, le das un significado y cuando le das un significado, el resultado es mucho mejor. Y así que se me hace difícil decir que una cosa... Sería una charla aparte, ¿no? Esto. Sí, sí. Sería una charla aparte, pero estoy aprendiendo a estar mucho más en mi corazón y estoy aprendiendo mucho más a discernir lo que yo realmente quiero que provenga desde un estado o una emoción elevada, es decir, si es del amor o es del miedo, ¿no? Porque puedo sentir desde el corazón que quiero hacer algo, pero puede provenir del miedo. O sea, estoy en lo mismo. Entonces, es sentir mucho más desde el corazón, poder estar en una emoción elevada, poder estar mucho más en la intención, en la visión, en el estado emocional que quiero estar, ¿no? Realmente porque... Al final no se trata de que la vida sea perfecta, porque siempre hay situaciones complicadas y vamos a pasar por situaciones difíciles, más difíciles o más fáciles. El tema es cómo yo respondo a todo esto, cómo yo respondo a todo esto. Aquí es donde yo puedo realmente trabajar y cambiar, ¿no? Y tengo múltiples oportunidades, porque la vida me presenta siempre múltiples oportunidades, ya sean situaciones, a través de personas, a través de lo que sea, ¿no? Y si la primera vez fallo y no lo hago como para decirlo de alguna manera, no lo hago como quiero, porque realmente esto también del fracaso sería también una charla aparte, porque estamos, o sea, es súper tóxico para nuestras mentes, pero tal como tenemos entendido el fracaso, pero ya no sé qué te decía, me he quedado en blanco. No, mira, yo tengo ya... Uno de los temas que a mí, que tocas y a mí me interesan muchísimo es el tema del guay, ¿vale? El por qué. Hay un autor que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Empieza por el por qué, ¿no? Sí. Y es algo que yo he intentado trabajar yo mismo y él habla más de un por qué a nivel vital, ¿no? Un por qué a nivel más propósito de vida. Pero tú a veces has comentado que te tienes que preguntar el por qué de todas tus áreas de la vida, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que tendría que ser obligatorio en los colegios, ¿no? De todo esto empezar a planteárselo lo antes posible, ¿no? Porque si no puedes llegar a una edad muy avanzada y seguir haciendo un poco lo que tienes que hacer por inercia. Porque al final las vidas ahora las tenemos muy programadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona este por qué? O sea, ¿cuáles son las herramientas para ti de descubrir el por qué de diferentes áreas? ¿Y tú crees también en un por qué a nivel más propósito de vida? ¿O esto lo ves muy complicado o que lo tendrás claro cuando seas más mayor? Sí, creo que los por qués, de hecho, nos acercan a nuestro propósito, ¿no? Y nos hacen discernir muy bien mi motor. Es decir, el motor que me está haciendo hacer las cosas. Y me hace discernir el motor, pues eso, ¿no? Si lo hago desde el miedo o lo hago desde la creación y expansión. Porque son estados totalmente contrarios, ¿no? Si estoy en un estado de miedo de supervivencia, no puedo estar en expansión, ¿no? Esto lo vemos en los animales en la selva, ¿no? Bueno, en la sabana, ¿no? Cuando les persigue algún león, pues el animal entra en un estado de supervivencia, le deja de perseguir el león y ya está, ¿no? Cuando está en supervivencia, el animal no está pensando en, mira, voy aquí a tomar el sol, ¿no? El animal quiere sobrevivir, ¿no? Y nosotros como humanos, con el ritmo que llevamos, estamos gran parte de nuestro día en un estado de estrés y supervivencia. Y si estamos en estrés y supervivencia, no podemos estar en expansión. Y la expansión es básica para el propósito, para poder vivirse en propósito. ¿Y qué significa poder vivirse en propósito? ¿Qué significa poder vivirse en propósito? ¿Qué significa estar en expansión también? Es verdad que son conceptos muy... El tema es eso, ¿no? Cuando lo empiezas a vivir, lo empiezas a integrar, ¿no? Y esa es la diferencia entre leerse un libro o realmente aplicarlo, ¿no? El integrar estos conceptos, ¿no? Y vivir en expansión, ¿qué significa? Para mí, para mí va muy ligado a lo que decíamos, ¿no? El aprender a vivir más plenamente, el aprender a vivir desde... Más desde el amor, es decir, el amor como tal es una palabra que igual no sería la más adecuada aquí, ¿no? Pero el poder estar en creación realmente. O sea, para mí la expansión y creación es como el estado... O sea, un estado que... Es decir, es como un estado que crece, ¿no? Para mí el miedo es un estado que reduce. Y para poder aprender a vivirse más y mejor a uno mismo, más plenamente, para mí es básico el poder estar en creación y expansión porque responde a lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? O sea, al final hemos venido aquí a pasar toda la vida fustigados, a que nos... O sea, para mí la... Dices que cuando no estás con creación es cuando estamos con el estrés del día a día y de la vida que llevamos, etc. Entonces, para llegar a este punto de creación, ¿qué necesitamos? Paz, momentos de relax, meditación... ¿Cómo llegamos a este punto? Para mí es desde donde haces las cosas. Y no hace falta que tu día pare, no hace falta que te hagas monje, no hace falta nada de eso. Además, desde dónde estoy haciendo las cosas. Desde dónde estoy haciendo las cosas que estoy priorizando en mi vida y estoy respondiendo a mis propios valores o a los de los demás, ¿no? Porque cada vez que respondo según los valores de los demás, me estoy traicionando a mí mismo, ¿no? Y eso es imposible sentirse bien con uno mismo. Es imposible sentirse en propósito. Es imposible sentirse pleno. Porque al final ya hay mucha gente exitosa que no se siente plena. No se siente plena, es decir, exitosa, que hace mucho dinero o gente famosa. Porque al final, para mí, vivir en propósito ya es parte de desde dónde actúo, que eso es básico. Hay una parte muy importante para mí también, que es el servicio a los demás. O sea, ¿cómo estoy sirviendo a los demás? Es decir, ya no hago las cosas para mí. Las hago porque creo que puedo aportar a los demás. Y lo que me mueve, mi motor, es cómo aporto a los demás. Y mejorar lo que aporto a los demás, ¿no? Y cambiar este foco de hago las cosas para mí o las hago para los demás es una pasada también. Son cambios muy sutiles. Y estamos también muy condicionados a responder a los estímulos del exterior. Y, es decir, crear mi estado emocional según lo que me sucede. Pero, o sea, todas estas nuevas escuelas, nuevas tendencias, llámalo como quieras, te explican lo contrario, ¿no? Que tú primero creas el estado emocional. Y desde aquí, es desde dónde estoy haciendo yo las cosas, ¿no? Porque al final, lo que decía, la vida va a responder a quién estás siendo. Entonces, quién estás siendo empieza por tu estado emocional, por tus valores, tus prioridades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hago desde este estado emocional? Y eso va a responder, eso va a cambiar, pues eso va a determinar mis acciones, ¿no? Porque te pongo un ejemplo mucho más simple, ¿no? Delante de una situación, yo puedo, es decir, pues no sé, pues este año, que ha sido un año muy complicado, ¿no? Para muchas empresas, yo puedo estar desde el miedo total y desde la inseguridad total. O puedo estar más desde lo que decíamos, ¿no? Más la expansión de, venga, va, vamos a buscar soluciones, ¿no? Es decir, me puedo tomar las cosas muy distinto, ¿no? Y es ese tomárselas, ver las cosas muy distinto, lo que realmente acaba haciendo muchas diferencias. Y en el caso de que encuentres tus porqués y tus porqués, digamos que los enfoques de una forma adecuada y no errónea, sino por los motivos adecuados, puede ser que tú tengas unas ambiciones, y mucha gente seguro que está escuchando y dice, bueno, pues, bueno, creo que tengo los porqués, ok, ¿vale? O sea, check, están bien, pero yo quiero, tengo unos objetivos, quiero llegar a unos objetivos y para llegar a ello tengo que pasar por hacer un máster, hacer un curso, pero es que a mí también me llena mucho correr. Y el trabajo, me he llevado un poco de mía, y el trabajo pues también me motiva muchísimo, quiero estar a tope, y pasarás épocas en el cual para llegar a tu objetivo, que según creo con los porqués adecuados, tienes que pasar por situaciones de estrés, ¿no? Y un paralelismo podría ser cuando alguien se prepara, me invento para una carrera súper importante y demás, que tiene que pasar por picos de entreno muy elevados y no hay otra forma, no hay atajos. Entonces tienes que saber gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Qué herramientas podrías recomendar? Sí, es un concepto, es decir, yo lo entiendo, pero a ver si las mis palabras se entienden. Todos son interpretaciones, es decir, igual esta charla tiene múltiples interpretaciones. Cada uno que la vea va a interpretar cosas distintas de lo que hemos dicho, pero el tema es relajarse a lo que es, es decir, no intentar, si hay momentos que tu vida está más llena de cosas, es decir, no se trata de juzgarlo y decir cuántas cosas tengo, no llego a todo, sino relajarse a lo que es, y entender como si la vida es como si fluyera a través de ti, no, es decir, tú simplemente te dejas llevar, no, y vale, pues ahora toca esto, toca esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro, después lo otro, no, pero me voy relajando a lo que es, no, lo que me provoca ansiedad es estar pensando todo aquello que tengo que hacer y que aún no he hecho, todo aquello que tengo por delante, ¿no? Entonces, se trata de estar, ya, o sea, aparte de más presente, más, va bastante junto, más presente, más relajado a lo que estoy viviendo, ¿no? Y en el momento que lo estoy viviendo, y sí, tengo que hacer días más largos, porque, pues eso, pues que ahora necesito estudiar o quiero, o quiero estudiar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vivo sola y me hago días, pues mis días normalmente empiezo a las siete de la mañana meditando y después empiezo a trabajar de nueve, pues hasta las ocho, las nueve perfectamente, ¿no? Y al final me voy poniendo yo cosas, ¿no? Y hay días que me estreso porque no llego a todo, ¿no? Y me doy cuenta que soy yo misma, ¿no? La que realmente me estoy poniendo cosas y simplemente, pues, es eso, ¿no? Es relajarse a lo que es, es que no encuentro otras palabras para describirlo, pero es entender que me estoy estresando porque me estoy proyectando y me estoy proyectando hacia, pues eso, hacia el futuro, hacia lo que tengo que hacer y no he hecho, ¿no? O al sentir que igual, pues que voy a terminar muy tarde o al sentir que, pero la percepción del tiempo la estoy poniendo yo, la percepción del tiempo en el mismo día o en el futuro la estoy poniendo yo. Y es decir, es el poder estar más tranquilo, ¿no? Decir, bueno, pues tengo días más largos, pues voy haciendo, ¿no? Y voy disfrutando de estos momentos. Y tengo claro que, pues, será un tiempo determinado o lo hago porque me apetece o... No es malo hacer muchas cosas. Volvemos al... Lo malo es, lo tóxico es cómo las hago, ¿no? Si hago muchas cosas y las hago estresado, pues evidentemente eso es súper tóxico. Pero si hago muchas cosas... Dime, dime, dime. No, no, iba a decir lo que decías tú ahora, ¿no? Es decir, el cómo lo vives. Es porque si no, no podría ser que alguien esté estresado con un part-time job y el presidente del gobierno parece que no esté estresado. Me invento, ¿eh? Es interesante, no. Entiendo el gobierno. Pero que al final hay posiciones que ves que van absolutamente de culo y en cambio parece que están súper tranquilos, que hay gente que ves que es que no hace nada y va, está totalmente agobiado, de mala hostia. Entonces, sí que es súper importante lo que tú dices, ¿no? El hecho de cómo vives las cosas y trabajar en esto. Trabajar la parte emocional de ello. Totalmente, totalmente. Y yo he conocido directivos y también algunos mentores en desarrollo personal que son gente que se levantan a las cuatro de la mañana y duermen cuatro horas. Yo no sé cómo es eso posible. O sea, yo para mí esto es imposible, ¿no? Pero están todo el día haciendo cosas y trabajando, ¿no? Pero es como se dejan, o sea, no se resisten a ello y ya está. Y lo hacen y ya está, ¿no? Y cuando los conoces tienen tiempo para ti, ¿no? No te van a gritar, no te van a decir estoy muy estresado, no te van a decir... Es como van fluyendo, van fluyendo con ello y saben estar y ya está. Y su día es de no sé cuántas horas, pero están tranquilos en el momento. Están presentes y están tranquilos en ese momento, ¿no? Y nunca van a tener... Pues cuando conocen a alguien no van a tener malas palabras, no van a tener... Los ves, lo que tú dices, ¿no? Los ves bien y piensas, pero ¿cómo puede ser, no? Sí, supongo que les gusta el equilibrio entre esto, ¿no? El saber fluir, que sí que es cierto que a veces no fluimos, o sea, nos dejamos solos. Y por otro lado, a veces sí dejas fluir, pero solo dejas fluir, como dices tú, la vida coge las riendas un poco, ¿no? Y no las coges tú. Entonces, quizás buscar el equilibrio entre las dos cosas. Claro, sí, sí. Pero bueno, Mireia, la podría dar por dos horas más. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos hemos quedado muy en superficie de muchas cosas. Entonces, yo creo que quizás en un tiempo hacemos una segunda parte de la entrevista y entramos, cogemos dos temas y con estos nos enrollamos, porque si no, esto lo veo... Sí, espero que haya sido mínimamente claro, porque es verdad que estos temas, cuando los tocas en superficie, a veces te deja más confundido, ¿no? Como no acabo de entender o no... Pero bueno, al final es esto, ¿no? Poner una semillita, pues empezar a tocar estos temas que son muchas veces... Son temas cada vez de más actualidad, ¿no? Y es así, porque al final, en la sociedad en la que vivimos, o sea, que ya lo tenemos todo, para decirlo de una manera, a nivel material, la gente ya se empieza a preguntar, bueno, o sea, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, ¿para qué estoy aquí? Porque al final no puedes conseguir cosas materiales, ¿no? No puedes conseguir una casa, un coche, no sé qué, o no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, es un muy buen momento. Estamos pasando por un momento súper bueno y ya sé que este año no ha sido bueno para mucha gente, pero estamos pasando por un momento súper bueno a nivel de... En este sentido, ¿no? De empezar a mirar hacia adentro y empezar a reflexionar un poco más allá las cosas, más allá de lo que vemos. Y sí, y el COVID, para mí, para mucha gente, solo a, es decir, gente que lo ha pasado mal y ha amplificado lo que ya había allí, dentro. Es decir, ha amplificado lo que había dentro de la persona, ¿no? Y ha sido una manera de, pues igual de ver más, de aprender a verse más a uno mismo, ¿no? Y ahora me ha hecho pensar también, bueno, apunté en la competición, que la competición me hace pensar pues que tiene una cosa, ¿no? Y es que estás enfrente, siempre enfrente a ti mismo, ¿no? Y el COVID que ha hecho parar y ha hecho parar de esta manera, al final te ha hecho verte a ti mismo. Y es así, ¿no? Y lo puedes coger como una oportunidad y lo que decíamos, ¿no? Y venga, pues igual necesito trabajar esto, necesito buscar soluciones en esto o necesito buscar soluciones en lo otro. O lo puedes coger desde lo que decíamos, desde el miedo de esto. Nos vamos a morir ya todos este año. La economía mundial ya no se va al pique. O sea, que lo puedes vivir de muchas maneras, ¿no? Y eso es nuestra opción. Eso es nuestra opción. Porque a todos, y es eso, ¿no? A todos. O sea, la situación COVID ha sido para todos. No es que a una gente no y a otra sí. Esto sí que ha sido para todos, ¿no? Entonces, es un buen momento para mirar, para mirar, ¿no? Cómo has vivido este año, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer distinto en este año que empieza. ¿Qué es lo que harías distinto? Porque al final, pues aún seguimos en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que harías distinto? Y me gusta mucho hacerme esta pregunta a mí. Porque al final es, cada día tenemos una oportunidad, ¿no? Y me gusta hacerme esta pregunta, ¿no? Si mañana tuviera otra oportunidad, ¿qué haría distinto de lo que he hecho hoy? Y creo que esto nos ayuda a avanzar muchísimo. Nos ayuda a evolucionar muchísimo. Totalmente. Muy interesante, Mireia. Bueno, si la gente que tenga dudas te puede contactar por redes sociales, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, bueno, esperemos a ver si en un futuro hacemos otra charla, porque ya digo que hemos dejado mil temas por tocar. Así que... Sí, sí, sí. Muchas gracias, Mireia. Y nos vemos pronto. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.